A la Guatemala plural, mayas, no mayas, xincas y garífonos, nuestro saludo fraterno. Justamente ya en los primeros días del 14 Bactún y en el marco de las fiestas de fin de año, desde el calendario gregoriano, la Navidad, el Año Nuevo, pues nuestro saludo fraterno y recordarle a vuestros hermanos y hermanas de ciudadanía guatemalteca que nuestros mayores retos están justamente en armonizar las relaciones sociales, pero también para con la madre naturaleza. Esto significa, de alguna manera, los prejuicios sociales como la discriminación y el racismo que le han hecho mucho daño a nuestra nación, pues vayan quedando para la historia. También significa una apuesta en mejor tratar la fauna y la flora, los ríos, que son prácticamente seres vivientes y que sin ellos la humanidad difícilmente pueda sobrevivir. Así que en la nueva era, el 14 Bactún, pues los retos están diseñados, esperando que las futuras generaciones, pues tengan un mejor vivir. Nuestro saludo fraterno, nuestro abrazo y multios chihuahua.